¿Qué es el congreso? ¿Qué evolución has visto de la asociación de cuando tú tuviste el honor de ser presidente a la fecha, Armando? Bien, bueno, cada vez hay más participantes, obviamente ha habido un mayor número de plazas para formación de psiquiatras que son tan necesarios para la atención psiquiátrica de nuestra población. Y así mismo, pues el grado de conocimientos es cada vez más amplio y la participación de la gente en este sentido es muy interesante y muy satisfactorio. El médico psiquiatra en la actualidad es un médico más científico, un médico interesado y que sabe cada vez más acerca de su profesión. Gracias. 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 Gracias.